¡Hola! ¡Yo! ¡Robert Lewandowski! ¡Estás loco, polaco! ¡Tremendo golón de Barcelona para empezar a ganar en Mallorca! ¡Vino Mallorca a uno! ¡Uno Barcelona! ¡Está prendido fuego! ¡Robert Lewandowski! Si lo ves a Lewandowski por ahí, tenés cuidado, porque algo va a suceder. Hizo la personal, metió el derechazo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! Aprovechando quizás lo poco que había presentado el Barcelona en el arranque. Y de pronto una. Es como todos los goleadores, no le dejes una. Porque cuando le dejas una, te hace esto. Mira, al segundo paro además, qué buen derechazo, ¿eh? Es bueno lo de Fatih también, ¿viste? Sí, ¿viste? Pero de todos modos, encontrarlo ahí, mirate. Mira, como te va a dar el pase y después no lo duda, ¿eh? Dentro del área, él sabe dónde estás. Viste como si entrás en tu casa y con los ojos cerrados sabés dónde están los muebles. Él sabe todo lo que está dentro del área. Qué bien, mirá. Qué bien, ¿no? O sea, ves que tiene el 47% de los goles del equipo. ¿Viste? El bar se hizo 19 hasta acá, él hizo 9.